¡Hola chicos! ¿Cómo están todos? Hoy es sábado. Me encuentro aquí con la familia reunidos que Carlos hizo a mí en el más rabioso, vean, invitarnos a comer tacos de birria. Miren cuánto pagó. Carlos, thank you, thank you, Carlos. Estoy muy emocionada. ¡Vaya, Ana! Reparte, reparte, que el que reparte se lleva la mejor parte. Y pues nada, quisimos hacer este video para saludarlos, desearles un feliz sabadito. Estamos trabajando. Alma está en casa. No quiero pasar por alto que ustedes vean qué bonito Alma tiene la cocina. Miren cómo brilla. Ella ha estado limpiando. Pues pronto vamos a poner el árbol de Navidad, ¿verdad, Alma? Y pues miren, ve cómo tiene de organizado mi bebé. Alma, thank you por tu labor. Por favor, miren. Quería que ustedes también fueran parte de lo bonito que Alma hace, no solo cocinando, sino que también ella ama su cocinita. Y pues nada, mi gente, por allá está Mr. Kissy Food. Say hi, baby. Ahí está Iseá, Iseá saluda. Y pues nada, mi gente, por aquí nos encontramos. Les voy a mostrar los deliciosos tacos de birria. Arriba, mi México lindo y querido. Y todas las naciones también. El Salvador, Honduras. Miren, este se llama, ¿el qué es el recado? El brother. ¿Pero qué es? La sopa, el juguito. El juguito. El condimento. Ok, vamos a ver. Y por aquí. Tenemos los deliciosos de chaletas. Ok, y por aquí, miren qué rico. Unos taquitos. ¿Abría y Ana? Unos taquitos muy ricos y deliciosos. Acompañadito de cilantro, chile picante, cebollita, limoncito. Y ve, estos son los tacos de birria que hacen aquí en Boston, Massachusetts. Recuerda, guys, que si te gusta nuestro video, dale like, dale subscribe, dale comentario, active la campanita. Que vamos a venir pronto con más de nuestros videos, pero no quiero pasar por alto que Ana o Carlos nos muestren cómo es que se comen estos famosos tacos. Ya que Alma lo sabe hacer, pero vamos a ver si por ahí preparamos un día de esto, una rica receta. ¿Y el picante? El picantito, vaya, prepáratelo como que te lo vas a miau, 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 a comer. Miren, yo estoy loca por probar el condimento. Mmm, sabe bien riquísimo. Ok, Ana está echando los ingredientes en el recadito, en el juguito. Bueno, faltaba más, este, ya te decía, faltaba más un picantito, picantito al gusto. Y vamos a ver cómo Ana se come ese taco. Y después de esto, pues yo lo dejo con este video, para que también sepan que no solo comemos comida de casa, sino que también, miren qué rico se ve ese taco, sino que también del restaurante nos encanta comer mucho. Ay, Ana, estoy loca por envidiarte, sabe riquísimo. Y así, miren, Alma, rabioso también comiéndolo. Y pues nada, mi gente linda, los dejo con este video. Alma, di bye. Bye, guys. Bye. Y pues, bueno, que tengan una feliz tarde. Hasta luego, mi gente. Recuerda, si te gustan estos videos, dale like, dale subscribe, deja comentario, activa la campanita, que venimos soon. ¡Hola! Vou après... I'm sorry, voy a ti aquí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!